No, él estaba en el estadio. Ah, todas te las sabes. Que ayer pasaron amor, 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 mi mamita, hice mi tarea. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos en el siguiente bloque con mucho más aquí en Espectacos. Más adelante, otra vez Yajaira. Ahora la llaman desleal e ingrata. Además, Karen Dejo anuncia demanda a Melissa Club y a programas que la cuestionan. Y también hoy nuestros conductores se someten a un reto de improvisación. No se lo pierda. Emir le propuso matrimonio a Frida. Una noticia. Su hijo va a casarse, señora Izun. Felicidades. Que impactará a muchos. Te estás portando mal. Déjame ir. Hoy. ¿Por qué quería adaptar a mi hermana, desgraciado? En tu bloque de novelas estelares. Feriha tiene miedo. Vayan a Las Vegas y pídele que se casen. El secreto de Feriha. Es la hora de conocer a Feriha y a toda su familia. Por Latina, siempre más. Todas las mujeres desean algo que no tienen. Quisiera tener su pelo. Qué regia. Quisiera ser más alta. Qué joven se ve. ¿Será menor que yo? Las mujeres que usan Sentiva no tienen nada que envidiar. Porque pueden lucir una piel joven y perfecta. Nueva línea de cuidado facial Sentiva. Encuentra la rutina para la edad de tu piel. Sentiva. De Unique. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo. Tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen gelatina negrita. La más rica y con seis deliciosos sabores. Solo gelatina negrita sabe a premio. Las cosas claras. Yo, Medicasp, soy un medicamento. Estoy indicado para el alivio de los síntomas del hongo de la caspa. Aplícame durante el baño. Déjame actuar por cinco minutos y enjuaga. Úsame dos veces a la semana. Si tu producto no dice que ayuda a eliminar el hongo de la caspa, es porque no es un medicamento. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. De venta en tu farmacia favorita. Dicen que las pensiones de las AFPs son muy bajas. Te explico. El monto de tu pensión en las AFPs depende de lo que acumules en tu fondo personal más la rentabilidad que tu AFP obtiene para ti. Si tu aporte es constante, vas a tener una mejor pensión cuando te jubiles. En las AFPs siempre tendrás una pensión. En cambio, en la ONP, si no aportas al menos 20 años, tu pensión es cero. La pensión promedio de las AFPs ya es más de 1.100 soles. Un 60% más alta que la ONP. AFPs. Mejor hoy, mejor mañana. Conservas de Pescado Gloria presentan Sale causita de atún Sale sándwich de atún Sale croquetas de sardina peruana Y es que con las deliciosas conservas de Pescado Gloria hay variedad para todo lo que quieras cocinar. Nuevas conservas de Pescado Gloria Para todos los gustos Huawei Mate 8 Con una pantalla Full HD de 6 pulgadas Alto contraste y saturación del color Un potente procesador de 8 núcleos Más rápido y eficiente Batería de larga duración con tecnología en ahorro de energía 16 megapíxeles de cámara Sensor de huella digital para una mayor seguridad Huawei Mate 8 The key to change Seguimos comprobando cuál es la radio número uno Hey maestro, queremos saber qué radio escuchan acá Un momentito En todo Perú se escucha y se responde Radio Panamérica Lo que el Perú quiere escuchar Asepsia es un sistema que va al grano y actúa al toque Cuando la espuma de los jabones toca tu cara Ya está ayudando a quitar la grasa de tu piel Mientras actúa con su antiacnil FP sobre las imperfecciones Lávate en la mañana y en la noche Ya lo sabes, al grano y al toque Con Asepsia, el experto que entiende tu piel De venta en tu farmacia favorita Yo decido darle a mi familia salud premium Para que mis hijos estén más sanos, llenos de energía Para verme y sentirme bien Para cuidar nuestro futuro Primor Premium es insuperable El más clarito, el único con 75% menos grasas saturadas Junto con una dieta saludable te ayuda a vivir mejor Primor Premium, parte de una familia que cuida a tu familia Una vez al año, sí te hace daño Y se nota aquí, aquí y aquí Por eso, ReduShaper está aquí Para sudar, sudar y sudar donde en verdad lo necesitas ReduShaper incrementa el calor corporal durante tu rutina diaria Para que sudes más y consigas calurosos resultados Suda aquí En las llantitas Suda aquí En los gorditos Suda aquí En la pancita Con ReduShaper, sudas, sudas y sudas Donde en verdad lo necesitas ReduShaper con Neopower La capa interna te hace sudar más La capa externa absorbe la humedad Lo uso todos los días debajo de la ropa Y la verdad, sí funciona Es fácil de poner Me forma la figura y sudo como look Y mi ropa se mantiene siempre estrecha Ordena ahora Y recibirás tu ReduShaper con un descuento increíble por introducción No dejes pasar esta oportunidad Llama ahora Y comienza a sudar donde en verdad lo necesitas ReduShaper El verano es lo máximo Pero el agua reseca tanto el cabello Que te quedas pensando ¿Me meto o no me meto? Yo ni lo dudé Edición de verano Pantene Su fórmula provitamina Penetra en el cabello Dejándolo más suave y saludable Edición de verano Pantene ¿Y tú? ¿No te vas a sumergir este verano? Encuentra también la nueva edición de verano en Sachet A solo un sol Shampoo más acondicionador gratis Cuidado Está cansada Dale un Trident Fresh Fruits Nuevo Trident Fresh Fruits Ahora con Fresh Coolers Con delicioso sabor a fruta Intensa frescura para tu mente No es fácil ser Sprite y refrescar a la humanidad Fácil es ser otros productos La funda de bananas Las pantuflas, los trapizos O el tenedor en roya espagueti Sprite pelea contra el calor Contra el verano cruel Y contra el asfalto ardiente Usando su sabor lima-limón Burbujas y un par de hielos No es fácil refrescar al mundo Pero alguien Tiene que hacerlo Asepsia es un sistema que va al grano y actúa al toque Cuando el maquillaje toca tu cara Ya estás cubriendo las imperfecciones Y su antiacnil FP comienza a actuar Además, vienen unos tonos bacanes Ya lo sabes Al grano y al toque Con Asepsia El experto que entiende tu piel De venta en tu farmacia favorita Rexona con Motion Sense El primer antitranspirante del mundo Que se activa con el movimiento Sus microcapsulas se activan con la fricción Liberando protección extra todo el día Rexona Motion Sense Protección para seguir moviéndote Rexona no te abandona Estás viendo Espectáculos Más adelante Otra vez Yajaira Ahora la llaman Desleal e Ingrata Además Karen Dejo Anuncia demanda a Melissa Club Y a programas que la cuestionan Y también Hoy Nuestros conductores Se someten a un reto de improvisación No se lo pierda ¡Ay! ¡Qué gordasana! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta Aquí en Espectáculos Y工作... Y... ¡Qué heftasana!